Reina de Ibarra, 2016-2017, Yanina Alejandra Guzmán Endara es la nueva reina de Ibarra. La noche del sábado en el Coliseo Luis Leoro Franco se realizó la elección y coronación de la soberana, una velada llena de belleza, elegancia y la masiva presencia de la ciudadanía que se dio cita para apoyar a su candidata favorita. La primera salida de las jóvenes fue con diferentes trajes representativos de la interculturalidad ibarreña. En el escenario, las chicas demostraron gallardía y ritmo. La noche fue matizada con la presentación de artistas locales y nacionales. Gonzalo Nicolalde, Jonathan Luna y Sandra Argudo deleitaron al público con una serie de interpretaciones que hicieron vibrar a la ciudadanía. Cuenta la traesoria que me va de la memoria. Si se llevó mi corazón, si se marchó y se alejó, si se llevó mi corazón. Hicieron tener mi vida en blanco. Ocho bellas candidatas realizaron su segunda presentación en traje de baño, poniendo aún más difícil la decisión del jurado calificador, quienes al final de la noche debían entregar el veredicto. La ciudad de Ibarra ha tenido 50 reinas de belleza. En este material audiovisual se muestra una reminiscencia de las mujeres que portaron la corona desde el año de 1967. Las jóvenes por última ocasión se mostraron al público en traje de noche, respondiendo la pregunta de rigor que permitió conocer a la nueva reina. Podemos hacer proyectos, podemos hacer actividades en las cuales podemos crear campeonatos familiares, barriales, provinciales. Andrea Ceballos, reina saliente, en un emotivo discurso sintetizó la labor emprendida durante este año. Y pues también, aparte de la felicidad, sentí una gran responsabilidad y el compromiso que recaía sobre mí, el ser electa reina de Ibarra y ser la representante de los jóvenes y también pues del trabajo social que se debe realizar en la ciudad. Yanina describió los proyectos que liderará a partir de hoy y entregó su mensaje a la juventud ibarreña con el fin de que se revitalice el civismo y el amor a la ciudad blanca. Decirles a los jóvenes que aprovechen la oportunidad de ser jóvenes, que demuestren que la edad de ser jóvenes es muy bonita, pero eso sí, respetando lo que son los principios y los valores. Hanna y López alcanzó la banda como señorita turismo y Gabriela Rosero, señorita con fraternidad. Con imágenes de Marlon Chiliquinga, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.